Al término de la audiencia, los testigos y seguidores de ambas partes se acusaron mutuamente. El nuevo aplazamiento agitó los ánimos y de inmediato los esfuerzos por evitar el desorden. Ya la audiencia pasó, por favor, retírense en paz y esperen las decisiones de los jueces. La discusión subió de tono luego de esta intervención en defensa del diputado Gregorio Domínguez. Porque el propio Amadeo Peralta se ha cansado de decirle a ustedes que él se robó 5 kilómetros de playa, siendo su obtención y su terreno de manera legal. El abogado de la señora Nelly Capellán, que acusa al diputado de destruir su vivienda, no niega que el terreno en Punta Rusia, Puerto Plata, sea del acusado. Este proceso se contrae a una querella o a un sometimiento que le ha sido hecho al diputado Gregorio Domínguez por violación a la ley 396-19 por destrucción de una propiedad privada. El proceso por desalojo ilegal e invasión de propiedad privada en contra del legislador fue aplazado para el próximo 15 de agosto. En todo caso nosotros hacemos renuncia, renuncia a ese derecho que tiene que ver con el principio de la mediación, a los fines de que no se afecte el proceso. Queremos también que se tome en cuenta que la víctima, que es el diante de actor civil, vino desde Italia también a juicio. La Corte detuvo el proceso porque la jueza María Garavito y otros dos testigos tenían COVID y el imputado, el congresista Gregorio Domínguez, presentó problemas muy graves de salud. Nelson Mateo, RNN